¿Conociste personalmente travestis? ¿Has estado con una travesti alguna vez? No, que yo recuerdo no. No, pero podés no recordarlo. Sí, pero no, 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 no estuve, creo que no estuve, no sé. Han pasado tantas cosas en mi vida, tantas cosas. Flor de la V, ¿qué te parece, Carlos? Flor, Florencia de la V, ¿qué te parece, su imagen, su impronta? Parece una mujer, mujer, hombre, no sé, pero que se impuso, se impuso y tiene plena vigencia, o no. Es una persona digna de ser admirada. ¿Y alguna vez, Carlos, te vestiste de mujer? No.